Mensaje importante para Leo para la semana del 20 al 26 de febrero Los ángeles me dicen que está por venir una gran suerte a tu vida Una suerte que consta en cuestiones materiales, dinero Puede estar viniendo también por bienes materiales que estabas necesitando Hay un giro total a tu vida que empieza esta semana Que va a desterrar todos los miedos, las inseguridades con referencia a todo lo material Por eso vamos a seguir leyendo todo lo que viene para ti del 20 al 26 de febrero Leo, y vamos a pedirle a las cartas, a los ángeles y a los charms A los charms que los tengo por aquí Que nos digan qué se viene para ti entonces en esta semana Empezamos con temas del amor Y en estos temas del amor Las cartas nos están hablando de una mejora que hay en una situación bastante triste con la pareja Vuestra relación se refuerza Se sanan aquellas rencillas Problemas que pudieron estar afectándoos Y se convierte tu relación en una relación más sólida, más fuerte Las cartas me dicen que viene un giro a tu vida cargado de bienestar, cargado de como un aire así como de enamoramiento Que cambias de la noche al día Hay papeles importantes que tienen que ver con que vuestra relación esté funcionando mejor y esté en momento de florecimiento Vamos a ver qué más nos dicen las cartas para Leo Leo me habla de Leo que está buscando el amor Que puede estar pendiente constantemente de alguna persona que te tiene la cabeza vuelta del revés Te muestra sumamente interesado, interesada Y como muy metido, metida en casa Esperando los mensajes Esperando saber qué pasa con esta persona Cuidado porque a lo mejor esta persona no es todo lo que tú crees o pensabas Vámonos a ver qué más nos quieren decir Contar las cartas Y en este sentido nos hablan de relaciones Relaciones de Leo De triángulo amoroso, relaciones secretas, ocultas o de doble cara Nos están diciendo que vas a tener la verdad Un sueño que se te hace realidad Esta persona con la que tú estás Me dice que va a resarcirte de alguna forma Algún tipo de impedimento que hubo entre los dos Te va a conceder, como quien dice, un regalo o un deseo Que parece ser que es muy querido por ti Venga, vámonos a ver qué más nos dicen las cartas Y las cartas nos hablan de temas financieros Donde parece ser que tú estás esperando un arreglo de una situación financiera muy importante Hay un hombre que viéndote ese esperar que las cosas se solucionen Esa desesperanza tal vez Ese necesito solucionar este tema financiero Te va a dar la oportunidad de arreglarlo Tal vez te regala un dinero, tal vez te lo presta, te lo cede Hace un movimiento financiero Y tú me pasas de estar como preocupado o angustiado Hacia una, vamos a decir, situación más halagüeña Más tranquila y descansada financieramente hablando Vámonos a ver qué más te dicen las cartas, Leo Qué más te dicen Ok, excelentes noticias Una solución a un problema en el trabajo Te va a traer grandes motivos de felicidad para ti y los miembros de tu empresa Es un proyecto nuevo que viene Un proyecto que te trae suerte, fortuna La fortuna puesta por dos veces Si te das cuenta en los charms Momentos de alegría Momentos de buenas noticias para ti Y hasta de salvar la empresa de alguna situación complicada Vámonos a ver qué más te dicen las cartas Ok, aquí me vas a tener bastante cuidado, Leo Si estás a la búsqueda de un empleo Porque se te puede estar ofreciendo una oportunidad Pero que para mi gusto es un poquito engañosa Tienes que mirar muy bien Porque hay un secreto oculto Algo que desconoces Algo que parece muy bueno Pero que al final puede ser perjudicial para ti Vámonos a ver qué más nos quieren contar las cartas para esta semana Qué bonito, qué alegría Momento de felicidad, de alegría en el hogar En relación a niños, bebés, gente que va de visita, amigos Es como que estás con la casa llena Todo es felicidad, todo se vuelve algarabía Me estás festejando algo Y parece ser que aquí hay un tema Que tiene que ver con algunos papeles que se firman Que son clave para ese desarrollo bonito de tu familia Venga, vámonos a ver qué más te quieren decir Las cartas Ok, entonces A nivel de los estudios Me dice que una persona amiga tuya Te puede estar ayudando en estos estudios Dice que está a tu lado Se pone a acompañarte en los procesos Tal vez tienes que estudiar para un examen Y se te complica Tal vez tienes que entregar un trabajo Y esta persona va a estar a tu lado Trabajando contigo diligentemente Para que os saquéis esa buena nota Ok, me dice Hay que estar viendo todos los detalles Detalle a detalle Y digamos No estarse desconcentrando Con cosas que no valen la pena Y si es necesario Salir de la casa Si estáis estudiando un lugar con mucha gente Salir, tal vez ir a una biblioteca Angelito mío Espero de todo corazón Entonces que tengas una excelente semana Que vengan esas ganancias Que venga ese dinero Que nos dijeron desde el principio Los Ángeles Nos estamos viendo pronto Besitos Bye, bye